La mayoría de las personas pasa un promedio de dos a cuatro horas por día leyendo y enviando mensajes en sus teléfonos. Esas son unas 1,400 horas al año. Tal vez esto le suena muy familiar. Controlar el tiempo en pantalla será muy importante. Además de limitar el tiempo en pantalla, intente agregar ejercicios a su rutina. Comience en una posición neutral con los hombros hacia abajo y lejos de sus oídos. Primero, gire los hombros al frente y doble el cuello hacia adelante. Luego, corrija la posición girando los hombros hacia atrás y apuntando la cabeza hacia el techo. Segundo, ponga el mentón en el centro de su cuello y luego vuelva a ponerlo en una posición neutral. Tercero, levante los brazos por encima de la cabeza y luego bájelos a los costados. Finalmente, apriete los homoplatos atrás y luego relájese. Los expertos recomiendan hacer al menos 10 repeticiones de esto al día. Cada cinco minutos active una alarma para estirarse o pararse.